¡Hola chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy sumamente feliz y contenta de tenerlos por aquí en un video nuevo. Un video muy diferente y que me han pedido demasiado y es el de mi esposo me maquilla. La regla es, señores, que yo no puedo decirle esto se pone aquí, esto se pone allí. Él tiene que saberlo o por instinto hacerlo. Así que vamos a empezar. ¿Tu cara con tu caliente? No importa. Una crema hidratante, yo supongo que es esta. Esta no es porque es un polvo. Decide usar esta, no tiene nada adentro. Se me está grabando, se me está grabando. Un pegote aquí, otro aquí. Un pegote. Tengo una espinilla ahí, señores. Hay una trampa, ya tiene pintalabios, así que tú tienes que ir. Ah, sí. Lo único que tengo, se los juro. Estaba haciendo un unboxing en Instagram y me puse a probar un pintalabios como para un brillalabios. Lo que tengo es 300 kilos de crema. Vamos a ponerle los palpados. A los ojos. Una adición. Yo no tengo nada de grande. Lo siguiente es que va a la base. No hay más nada antes de la base, nada. Nada más, no hay nada más antes de la base. ¿Qué hay antes de la base? Déjame mover mi celular. No, no se vale. No, yo te voy a decir. La regla es, señores, que yo no puedo decirle esto se pone aquí, esto se pone allí. El primer es después de la base. El primer no es después de la base. Tú me lo estás discutiendo a muerte. Él me lo está discutiendo como una cara de... El primer es después de la base. ¿Puedo utilizar esta para aplicar el primer? O la mano, como tú quieras. Yo no estoy diciendo nada. Es un chinchín, nada más. Vamos a acercar el pinilla para mi barrija ahí. A bajar los ojos. Un chingo en el cuchillo. Ya, que eso nos lleva tan alto. Amiga, el masquillador. Mi primer. Sientan en ese ojo, tengo pegote en el anís. Porque tú no me dejas. Ya no te dejas. ¿Qué tal vamos quedando? Nítido. Nítido, perfecto. Ahora vamos con la base. Estoy usando una base. Aquí. Como toda fashion blogger. Como toda fashion blogger. Ahí. Miren, ahí está base de L'Oreal. L'Oreal. Entonces, vamos a ponerle unos pegoticos. Que la vamos a poner en la mano. Ajá. Y entonces, a partir de ahí, la vamos ahí etrujando en la cara. Etrujando. Ya de ahí. Lo hacemos con esto. Y como ya yo estoy claro, se hace haciendo presión. A toquecitos. Ahí, dándole golpe. Dándole golpe. Tú, puedes ser maquillador. Tú le vas dando golpe ahí. Golpe, claro. En la psiquitrilla. En la psiquitrilla. Ahí. Tú cogiste mucho en base. Gracias a Dios. Es que es de chin en chin, amiguita. De poquito a poquito. Que sepa ir sellando. Las cutículas de la cara. Las cutículas. Perfecto. Vamos a hacer el golpe más ligero. Para que la clienta no... No se toquee. No se queje tanto. Aquí a los clientes quedan mucho estornudados. ¡Coronavirus! Bien. ¡Winny! Vamos a rellenar esa parte ahí. ¡Au! ¿Veis? ¿Qué? ¿Me duele? Vamos a rellenar esa parte ahí bien. ¿Te duele? Pero no se puede mover. ¡Pero me duele! Pero no se puede mover, bebencita. Anda. No se preocupen. Si se ven algún chivito, díganlo aquí en los comentarios que yo lo voy a hallar. Miren, ¿hay algún chivo? Si lo ven... Me dio mucho. ¿Por qué tú no me echotarás? Los pájaros le tiran a la escopeta ahora aquí, yo no sé, el maquillador soy yo. Muy bien, no me ven donde hay algún chivito. Aquí le está, a un lado clita. ¡Haga buche! Así. ¡Haga buche! Le pasamos en esta parte, para que no salga ninguna de las expresiones faciales de la paciente. Nueva técnica de maquillaje. ¡Buche! Es que las mujeres no van al balbero, al peluquero, entonces ya no... ¿En la balbura lo ponen a ese buche? Claro, a buche. Sal de ahí. Chivita, chivita, sal de ahí. Sal de ahí, de ese celular. Denle like si vamos bien, denle like. Tú tienes un chivo, él tiene el celular, ahí él tiene... El tutorial de maquillaje, tú estás viendo. Tú estás viendo bien que te escribes, desde que te ves que te escribes, ahí sabes qué es lo que sigue. Te vamos a poner el polvo traslúcido. ¡Fino el niño! Voy a utilizar estas brochas, que son... Esa brocha, ok. Esa brocha, sí, ocupa mucho espacio, entonces, miren, son nuevas, las acabo de comprar. No con esto, ¿qué se pone? Yo no puedo decir nada. Pero dime, no con esto, compad, con la punita. Lo pensé mejor. Y la voy a poner con esta punita, porque ya que está sucia. La voy a poner... La voy a poner... ¡Ay, brilla! La voy a resaltar con eso. Yo hice mi curso. No le voy a hacer el lugar porque nos va a dar free promo. Sí, claro. De que soy un mico. De maquillaje. Yo soy... ¿Cómo que se llama? Yo soy Mua. Ustedes no lo sabían, pero yo soy Mua certificada. ¡Ay, Dios! La depresión me abuche. Mira, soplata el polvo, muchacho. Mmm. Miren la cara de bonita. Síganme en Instagram. Yo soy Jeffy Mua. ¿Qué dicen? De los likes. Uuuu. Parece muerta. Ay, parece un ching muerta, pero... No te preocupes. Eso va a cambiar. ¿Tú no tienes el polvo? ¿Esto es el polvo que acabamos de poner? Ah, es el polvo que se usa ahora. Es el polvo. El polvo que se usa ahorita. ¿Cuál era el polvo que vendían? Es el polvo que se nos regala. Mira para tu rubol. Ja, ja. Mira ahí. Rubol. Ya dijiste. Le voy a poner un colorcito que me gusta mucho. Eso. ¿Qué? Nada. Ah, ese no es rubol. Keep going. Este me gusta mucho. Vamos a ver. Señores, suda muy paciente. Voltea. Esta viene de las Maldivas. ¿Y por qué se burla de mí? ¿Qué estoy haciendo mal? Enseñalo para esta, por favor. De todas estas, él me está poniendo esta. ¿Y qué tiene esta? Son iluminador. Ah. ¿Y cuál es el rubol? El rosadito. Ah. ¿No? ¿Por qué yo toqué ilumina primero? Ajá. Sí. Esa es tu técnica. Es que es diferente a todas. ¿Y qué te vas? Estuve tan bien rubor hasta aquí abajo. Es que tu sonrisa tiene que destacar. Y tiene que llegar hasta el final. Ya. Entonces ahora te voy a iluminar. Con la misma brocha. Sí, yo voy a cambiar de brocha que es como tres. Ay, está quedando iluminada, a silencio, así se llama una tía de amigas iluminada. Como a mí me gusta el fancy. No, pero un fancy, fancy tremendo, yo estoy como que estaba trinchando. Eso se ve en el sol, amor, ahí te notamos el sol. No sé. Cuando yo me metí en el sol. Lo siguiente que vamos a trabajar son las cejas, no ejas, sino cejas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a peinarle las cejas. Ahí, muy bien. La barremos un poco por si hay forma. Ok. O si no han barrado en esa taza. Ya. Con el marrón y una mezcla de otros colores suculentos. Estoy fancy, fancy. Tú me pusiste el brillo en la ceja. Oh, yeah. Beautiful, beautiful, beautiful. Sombra de los ojos. Para eso voy a utilizar esta nueva que me llegó, The Boxing Charm. Mi nueva paleta de... Entonces, déjame ver qué combinación me agrada. Anda, dísela aquí en cámara porque afuera... ¿Ustedes creen de un boxing with twilight up? Uy. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Se he rebado? Sí, yo estoy como malito. Vecina, quieta, vecina. A mí me gusta maquillar gente así, güey. Es que imagínese. Es mala paleta de ese. Tiene mala paleta de molito. Déjame ver si encuentro otro de otra marca. Aquí te vamos a ver si este es resuelvo. No, tú voy a llamar que un poquito más. Si aquel no pigmentó es malo, ¿verdad? Claro, pero no pigmentaba que él se quedaba como aguado. Tiene que ir pintando los dos ojos a la vez para que no le quede churuleca. ¿Tú crees que yo soy muada? Dime. No eres mua, ché, palo. Óyela. Ahí, suculenta, suculenta. Voy a utilizar este swipe up. Y ese viernes es la Boxy Charm del mes de marzo. Uy. Uy, manteca de cacao. Le enterró. Era matada que tú ibas a su... Uy, 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 bella, bella, bella. Una Lassie. ¡Cómo, azul! Ya lo dije ahora. No sé si es tu cuerpo único. Déjame cambiar de bocha. Verdad, bocha son mala calidad. Uff, fácil. ¿Qué, mamá, bocha? Eso es un minado. Por eso se agrega todo. Ok, conseguimos con full size. Vamos a echarle no silver. Guácala. No la compren. No sirve eso. Guácala. Esto sí como que me llama más atención. Eso es color pop. Color pop. Sí, color pop. Son buenas, señores. Son muy buenas. Bueno, vamos a ver qué nos deja esto. Vamos a ver. Cierra los ojos, vamos. Uy, uy, brillo. Beautiful, beautiful, beautiful. Oh, my God. Oh, my God. Vamos a hacer un delineado de los ojos. ¿Qué es con este? Míralo ahí. Vamos a verlo. Uy, no, este no es delineado. ¿De gata o de gatúbela? De gatúbela. ¿A dónde quieres que lleguemos? Aquí. ¿Arribueta? No, no, mentira. Déjame buscar un... Yo voy a buscar un soporte en internet. A ver cómo es que se ve eso. Híjole. Híjole, minta. Óyeme, no te rías. Me va a hacer el maquillaje. Será yo por ella. Qué cosa. Se movió. Se movió. Iba, hombre, no me arraigo porque... No fui yo, no fui yo. Híjole. Si te sigue moviendo, te voy a tener un fallazo de ahí. Mira, mira, mira. Me está dañando el maquillaje. Wow, pero qué paciente esta. Ay, fue sin querer. ¿Querés que llegue? Fabulosa, divina. ¡Fabulosa! Yo no veo. Yo no veo nada. Divina. ¡Uy! ¡Divina! Tiene manzuela ahí. ¿Es verdad? Sí. No. Yo no puedo creer que tú me hayas hecho eso. Para que combine más. ¡I can't believe it! ¿Eso es cárcel? Yo sé. ¿In my lips? Sí. Dale. ¿Menearo? ¿Menearo? Ajá. ¿Qué más falta? ¡Fabulosa! ¿Qué más falta? ¡Eso es iluminador! ¡Stop! Para que brille. No, me quiero poner los dientes. Abre, abre. No. Y bueno, chicos. Eso es todo por el video de hoy. Este fue mi fabuloso maquillaje. Tengo... Mira, esa es la parte que agarra el lente. Espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden darle like, suscribirse. Vamos a ver si hacemos después el de mi esposo me peina, que ese sí es un poquito complicado. Pero nada, vamos a ver si lo hacemos. Espero que les haya gustado. Recuerden que nos estamos viendo por aquí todos los miércoles, viernes y domingo. Los quiero mucho. Bye. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!